hola chicos que tal buenas buenas nuevamente con ustedes estamos nosotros empezando otro vídeo más y esta vez queríamos ver bro lo que estaba pasando en el 3 3 6 6 ok algo que pues este no esperábamos porque la verdad es que orkuda se veía bien bien fuerte bro o sea este fue algo muy 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 interesante lo que estábamos teniendo aquí pero este la verdad lo que estamos teniendo es que bro los rojos son orkuda ok pero este también enfrentarse a tres reinos la verdad es que es sumamente sumamente increíble imposible y este casi casi nulo la opción de enfrentarte a tres reinos consecutivamente no como estamos viendo aquí se están quemando banderas de orkuda ok se están quemando banderas por ahí este yo imagino que esto no va a parar ok no sé cuánto tiempo quede para tomar el sigurat pero si orkuda quiere reaccionar o hacer algo tiene que hacerlo pues antes de que tomen el sigurat ok hemos hablado con orkuda me dice que no se va a rendir o sea que va a seguir y va a seguir y va a seguir tranquilo tranquilo por ahí por donde esté pero no es una situación por la cual este nosotros ayer está estuviéramos seguro de que iba a ganar orkuda no prácticamente que en estos momentos ya se está viendo una derrota de orkuda ok pero bueno más que todo lo que querían era este como que una una prueba de cómo estaba el reino no pero la verdad es que orkuda la verdad es que tenía para ganar esa estrella ok ahora no sé si va a haber una remetida más adelante pero lo que sí veo es que este orkuda ha bajado muchísimo muchísimo su poder ok yo creo que no puede bajar más si llega a bajar más se la podría ver mucho mucho más difícil porque no va a poder sacar tropas no va a poder sacar tropas y completas no entonces la verdad que está sumamente sumamente complicado seguirle avanzando 1 versus 7 dice por aquí a ver si 1 versus 7 lo que dice veamos lo que dice la descripción no 1 versus 7 3 3 6 6 pero bueno así se está dando esta situación la verdad que está increíble lo que estamos viendo pero así está la cosa no son buenas es 1 versus 3 porque son tres reinos más no pero la verdad es que esté enfrentarse a tantas personas la verdad que no es lo más conveniente no hay esta orquídea ha quedado con 72 millones de poder y lo podemos estar viendo lo podemos estar pues notando de que ya se sentía el cansancio porque la verdad es que pues tenía que es una cuenta que tenía que dormir miren esto está aceriada y ahí se están devolviendo le están viniendo todos los burritos por aquí este ya se están viendo los estragos de cada parte y parte no hubo y miren esto aquí orcuda está tratando de salvar lo que sería esta banderita por aquí que bueno prácticamente que la han revivido porque ahí se está sanando ahí viene orcuda orcuda bueno dándole con todo por todos lados aquí sigue el 65 también pegando pegando aquí están construyendo orcuda también entonces como ustedes ya están viendo no se ha rendido orcuda por aquí pero estamos viendo que ya chatón el rey del 65 está en cero bro o sea está en cero 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 total y bro o sea este lo que nos ha mandado por aquí orcuda pero miren esto miren esto hermano es una barbaridad lo que ha hecho por aquí orcuda a pesar de de lo bueno que les ha salido todos los rallies pues llega un momento en que se dice bro jefe estoy cansado no en estos momentos ya no puedo más lo que estamos viendo aquí bro es una brutalidad un intercambio demasiado bueno por parte de orcuda muchas kill points hechas al enemigo y orcuda pues 3 millones el enemigo 7 millones 700 aunque bueno aquí son 3 millones 800 7 millones 700 pero la verdad que es increíble la cantidad de diferencia del daño que le han hecho a cada uno de sus adversarios ok si orcuda tiene mucha fuerza si tiene mucha fuerza pero cuando está respaldado el enemigo por tres como le decía a orcuda es como si fuera un tiburón versus mil pirañas ok un tiburón no va a poder contra mil pirañas sencillamente pues tienes que ir viendo tienes que ir este tratando de ver qué es lo que pasa porque en este punto bro mira lo que pasa ahora esta historia yo la veo un poco lo que ha pasado con nefisto no y con lo que pasa también con itachi que son los jugadores más top bro es lo que sea en rise of kingdom que a lo mejor bueno salen ballenas muy muy top pero una sola ballena no puede contra todos los reinos ok la verdad que es muy pesado es un trabajo demasiado pesado por más este por más poder que tengas es un trabajo demasiado pesado porque si a lo mejor es el eres el más poderoso como lo es orquídea en este kbk pero no te puedes enfrentar pues a todos a todos los reinos no aunque bueno esta fue la decisión y así ha salido ok así ha salido y pues lamentablemente ya ha perdido o está perdiendo estamos viendo que no han podido construir está prácticamente como si tuviera 60 gt versus el 93 no que bueno como lo dije bro es como un tiburón versus mil pirañas pero se supone que las pirañas van a ir desangrando desangrando poco a poco al tiburón y el tiburón se comerá máximo una 50 una 100 no pero la verdad que está un poco difícil difícil imposible enfrentarse ante tanto tanto poder en estas tierras del rey no entonces chicos eso es lo que ha pasado por cuda sigue sigue peleando sigue defendiendo hay jugadores que seguro van a tratar pues de seguir y éste no se sabe qué es lo que va a pasar todo depende todo depende de la actividad que vayan a demostrar todos y absolutamente todos en el reino de orkuda ok la verdad es que está sumamente interesante todo lo que estamos viendo aquí hay una ciudad que está en cero veamos por aquí si ahí están los del 6 gt pero la verdad es que bro o sea se hicieron bastante y tuvieron bastante bastante potencia además mucho antes de mucho antes de abrir las tierras del rey habían tomado prácticamente que todos los altares ok todos los altares pero ya vemos cómo cambia el punto de vista cuando entran todas las alianzas ok cuando ya el rey de cada reino dice bro es la guerra final es la entrada kingsland cuando ven todos peleando ya ahí a full construyendo por ese seguridad hermano la verdad que está muy muy interesante aquí seguramente la estrella se la puede llevar el 68 que hay aquí la estrella se la puede estar llevando el 68 pero la verdad es que no se sabe qué es lo que pueda pasar aquí pueden pasar muchas cosas que pueden pasar muchas cosas por las cuales se debiliten los reinos pero el reino más fresco que yo veo que está más fresco es el 68 que hay que bueno como ha estado más lejos de orkuda orkuda se ha enfrentado directo al 65 directo a br que a ver el br creo que es el 67 no creo me parece a ver veamos si es el 67 si exactamente el 67 que hay entonces el 67 68 y 65 enfrentándose a 66 ok pero como estamos viendo ya un día de guerra estamos teniendo de que orkuda todavía sigue peleando y peleando por aquí defendiendo banderas ahí se están construyendo nuevamente la bandera están echando para atrás la idea de orkuda yo creo es echar para atrás primero a un reino no después echar al otro reino para este miren cómo ha construido pero es que increíble el 67 como ha construido dentro de kingsland y el 68 aprovechado pues que ha peleado ahí a full con 65 con 67 yo creo que 68 se podría llevar la estrella si es que ya orkuda ya no logra salir de este punto ok la verdad que está bueno complicado es una situación muy muy este delicada y por aquí orkuda tiene 75 millones de poder miren las kill points o sea en un día se ha sacado un billón de kill points un billón y 100 mil más ok mil millones de kills se ha hecho por aquí orkuda desde anoche que lo estábamos viendo de la tarde ayer hasta el día de hoy ok así que tiene tres mil millones 600 de kill points para que ustedes vean bro cómo se ha dado esta situación ahí están todos los de 65 6 gt siguen enfrentándose con furia y la verdad es que es muy interesante todo lo que estamos teniendo por aquí ok ojalá que esta situación termine pronto y ojalá puedan quedar ganadores los mejores ok ojalá puedan quedar pero es que la verdad es que bueno orkuda sigue 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 peleando por aquí sigue avanzando sigue tratando de responder pero no hay que dejar atrás de que son tres versus uno ok así lo que hizo así lo que hizo hercuda lo que lo que hizo el reino completo de que sea uno versus tres y bueno este esto lo hicieron para probarse no para ver este la cantidad de poder que podían demostrar y si han demostrado mucha cantidad de poder pero la verdad es que los recursos los aceleradores las tropas se van acabando ok se van disminuyendo entonces ya en este punto como que es muy muy complicado pues seguirle 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 y avanzarle no es fácil la verdad es una situación muy complicada y ya estamos viendo por ahí un cereo no como están quemando esta ciudad que está por aquí 5 agus 6 gt los compañeros de orkuda que está bueno están defendiendo ahí defendieron esta banderita hasta lo último ahora están poniendo están poniendo otra por aquí chatón bro el rey está en cero prácticamente ok se quedó en cero chatón rey del 65 y así bro así deben estar casi todos si aguantan un poco más aunque el 68 está fresco hermano ok entonces vamos a ver qué es lo que vamos a tener pero la verdad que esto está muy muy interesante a ver cuánto poder queda por aquí veamos en el 68 tienen 2.8 a ver tienen 2.8 no ahorita el reino de orkuda tiene 2.6 ok 2.6 por aquí 2.6 ok 2.6 versus 2.8 pero hay que ver el poder ok hay que ver el poder todavía tienen bastante poder solamente que está muy muy complicada la cosa todo depende de lo que vayan a demostrar no uff aquí está bueno se parece a hulk parece a hulk este jugador no hulk smash.com pero no es no tiene nada más 40 millones pero si le ha metido bastante dinerito también es una pequeña ballenita y champ champigny también por aquí tiene una avanzada de 63 millones de poder muy fuerte y también master también por aquí aunque no tienen muchos kill points si no tienen muchos kill points prácticamente que no tienen absolutamente nada de kill points así es como sea uy 200 millones 200 millones de kill points con 66 millones bueno es el reino 68 ok ahora si orkuda llegar a echar para atrás a un reino completamente después tendría a dos reinos a full a full pero bueno el 65 bro miren chatton sigue a pesar de que está cero el rey sigue pegando y pegando y pegando y pegando y orkuda por supuesto ahí está resguardándose resguardándose y resguardándose pues de todos esos daños que muestra por aquí chatton recordemos que si chatton logra derribar a ese martel de orkuda esa bandera desaparece ok esa bandera desaparece vamos a quedarnos un rato más bro para ver qué es lo que tenemos aquí porque está muy interesante esta situación que está muy interesante esta situación que estamos teniendo si ahí estamos viendo que está bajando el poder del rally de chatton no lo podemos ver así está la situación esperando que todo esto pues este salga muy bien de verdad que bueno cuando es este punto tres versus uno uno dice vale pero que increíble sería que ganara el uno no que ganara orkuda pero la verdad que están tres versus uno o sea es mucha carga hermano sea mucha actividad que tiene que demostrar tiene que ser la actividad de orkuda contra mil personas ok prácticamente prácticamente aunque se mide en todo el reino no por supuesto que bueno ya han cancelado no quisieron gastar más a quisiera estar viendo ese reporte aunque el compañero orkuda nos está mandando nos está mandando este algunos reportes que le han salido pero es que le salen muy bien bro o sea tienen muchos muchos buenos equipamientos aquí orkuda tiene muy buenos equipamientos pero la verdad es que está sumamente sumamente interesante lo que estamos teniendo por aquí ok es increíble lo increíble solamente bueno este este rally me dejó con la boca abierta ok este rally fue una locura total ok prácticamente que cuatro millones versus ocho millones ok cuatro millones de sus ocho millones un intercambio extremadamente bueno para orkuda pero claro se acaban las posibilidades y se acaban las opciones de seguir avanzando ahí siguen y siguen y siguen pegando ahí hay personas pues del 68 tratando de pegar de ayudar por aquí al 65 tres reinos versus uno la verdad es que está sumamente interesante y vamos a hacer lo vamos a seguir en el directo de esta tarde para ver cómo se van viniendo por aquí ok chicos lo dejamos por aquí pero estamos viendo que la cosa está un poquito complicada para orkuda en estos momentos ok nos vemos chicos chau 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 chau